Romanticismo es el elemento que siempre los identifica. Gracias a ti, el grupo La Cuesta se ha presentado frente a miles de personas en todo México, Centroamérica y Estados Unidos. ¡Ven, que quiero amarte! ¡Ven, abrázame, besito de mí! ¡Así se canta Guatemala! ¡Dice la cuesta! Y ahora están aquí, presentando su producción número 10. ¡Llegaste a mí! ¡Ya llegaste a mí! ¡Tú, ya no! ¡Si me quedaras! ¡O todo o nada! ¡Si me destinas! ¡Y eres tú! ¡Y así sin más ni más! ¡Tú eres parte de esta presentación única! ¡Ha llegado el momento de recibir a cada uno de los integrantes de La Apuesta! ¡Luis Felipe Cruz Montalvo, batería y percusión! ¡Armando Ramírez, teclados! ¡Amilcar Jiménez, guitarra! ¡Rubén Hernández, teclados! ¡Enrique Cazaos Gano, guitarra y segunda voz! ¡Y en la primera voz, Juan Cazaos Gano! ¡Esto es La Apuesta! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¡Gente del Nicromante! ¿Cómo estamos? ¡Muy contentos de estar esta noche con todos ustedes! ¡Hermano! ¡A ver dónde están las mujeres solteras esta noche! ¡Hoy aquí se hay bastantes! ¡A ver, no escucho el grito de las mujeres solteras! ¡Y ustedes, depende que hoy nos amanezcamos hasta las 5 de la mañana! ¡Ok! ¡Vamos a cantarles! Tenemos todas las canciones, canciones del disco Nuevecito que ya está a la venta, ya lo pueden adquirir en cualquier centro comercial y ya está a la venta el nuevo disco de Grupo La Apuesta pero antes nos vamos con uno de los éxitos que nos abrieron las puertas a nivel nacional e internacional y esto se llama ¡No me dejes de amar! ¡Grupo La Apuesta! ¡Para todos ustedes! ¡A ver, me gustaría que hagas sus manitas arriba! ¡A ver, manos arriba! ¡Que se vean que están contentos! ¡Vamos a saludarlos! ¡Hermano, se ha traído con Juan Cazaos Gano, dice! ¡Miren! ¡Y esto dice! ¡De lo más romántico de Grupo La Apuesta! ¡No me dejes de amar! ¡No me dejes que este mundo sin ti! ¡No es si mal, mi solo motivo de soñar y vivir! ¡Es tenerte conmigo hasta el fin! ¡Vamos! ¡Yo soy un siempre hombre, como cualquiera! ¡Yo soy el más feliz sobre la tierra! No puedo hacerte y la dicha heredera Porque tengo la verdura que tú me querías Qué hermosa es amar y ser Es amor de nadie, amor de mis manos No puedo hacerte y la dicha hermosa Por ti todo lo he encontrado Por todo se ha hecho en mí Un olor muy dorado y sé No me digas de jamás que este mundo sin ti Me siga y me salvo por ti No me digas de jamás que me pides tu alma Así yo soy un grito de ver de ti Me siento perdido si no estás conmigo No me digas de jamás No me digas de jamás que me pides tu alma Y yo soy un síndrome de las mujeres Y yo soy un síndrome de las mujeres Tú eres mi estrella y yo me aprendo a lo que sea, dependiendo de nuestro amor y nuestros sueños. No me dejes amar, de jamás, porque este mundo sin ti no es igual y me sale a un día. Estoy a vivir, estétete conmigo, estremí. No me dejes amar, de jamás, que me pides tú, me amas. Estoy a vivir, 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 estoy a vivir. No me dejes amar, de jamás, que me pides tú, me amas. Y eso es, una de las parejas de novios, esposos, amantes que estén enojados. No sé lo que mejor dile, mi amor. Abrázame y perdóname, para todos ustedes. Grupo de la puesta. Abrázame, un pedacito de mí. Abrázame, tanto tiempo sin ti. Perdóname por hacerte sufrir, perdóname y perdóname. Abrázame, no me dejes arancón. Abrázame y diga lo que pasó. Perdóname, perdóname por hacerte sufrir, perdóname por hacerte sufrir. Perdóname, perdóname, perdóname. Yo alcanzo a comprender, porque te dije adiós. Porque olvidé tus besos sin motivos, ni besos. Hoy vamos a empezar, lo que pasó, pasó, tus labios en mis labios, los dos Bésame, que no les quiero darlo, bésame, que no sabes cuánto daño Bésame, que no les quiero darlo, bésame, que no les quiero darlo Abrazame, necesito de ti, abrázame, yo empiezo a vivir, perdóname por hacerte sufrir, perdóname y perdóname Abrazame, no me traigo el recor, abrazame y diga lo que pasó, perdóname, yo empiezo a vivir, perdóname y perdóname